Sí, bueno, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir con los compañeros y en este campeonato muy importante como es el sub-40, pues al revés al primer tiempo íbamos perdiendo, pero al cambio se pudo recuperar y así salir triunfante con un 5-3 a cuenta de nosotros y agradecidos también por salcheros en el deporte por apoyar este campeonato. ¿La variante dieron resultado? Claro, la variante dieron el resultado, como lo podemos ver, entró dos compañeros y se pudo generar un poco más de juego en la media cancha y así poder quedarnos con el resultado favorable a nuestro equipo. La emoción, el júbilo, como festejaban los goles, realmente los festejamos mucho. Sí, pues eso es lo importante de tener aquí también a la familia, podernos reunir con los compañeros y así mismo disfrutar. Cada gol que se le dedicaba a mi esposa y a mis hijos, pues hoy día puede marcar tres. Es muy importante, es un hard trick. Mándale saludos a Tecnopower y a la Liga Deportiva AA. Un saludo para el equipo Tecnopower y a la Liga AA que siga organizando estos campeonatos ahora ya que estamos pasaditos de los 40. Gracias. Una bendición, hermano. Bendiciones.